Con el auspicio de IST, Especialistas en Prevención, VTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro y calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la compañía que ustedes siempre nos entregan a esta hora. Comenzamos aquí nuestra edición de noticias. Soy Carlos Jara, les saludo y les invito a quedarse en los próximos minutos, si es que ya no estaba junto a su canal Quinta Visión, para conocer los hechos informativos más relevantes y destacados de esta jornada. Bueno, a propósito, este martes ya fueron presentados los 18 nuevos secretarios y secretarias regionales ministeriales y la cartera de minería aún está pendiente. La terna ya está presentada y analizada en la moneda. Prontamente se nombrará entonces a quien estará a la cabeza de esta cartera. Bien, para aquello vamos a conversar con Leslie Briones Rojo, flamante serenina de gobierno, a propósito de este nombramiento del gabinete regional y de los principales acentos y énfasis aquí, en la bajada del gobierno del presidente Sebastián Piñera en la región de Valparaíso. Volvemos tras los títulos. Autoridades Provinciales de GONAV de las Policías Yonemi coordinan trabajo con Fiscalía por incendios forestales. Pasado el mediodía de este martes, llegó el otoño al hemisferio sur con disminución de las temperaturas. Este martes fueron presentados 18 nuevos seremis. Solo falta por nombrar quién dirigirá la cartera de minería. A propósito de nuestro segundo título, claro, comenzamos esta edición de noticias en el primer día de otoño de este año 2018. Mejorar la calidad de la información que intercambian los diversos organismos públicos fue uno de los acuerdos tras la reunión entre diversos organismos públicos y el fiscal regional para fortalecer el proceder ante la ocurrencia de incendios forestales intencionales. Los incendios forestales registrados en los últimos días en comuna de las provincias de Valparaíso, Marga, Marga y San Antonio y su posible intencionalidad es un tema que preocupa a las autoridades. Por lo anterior, y como una forma de realizar una acción coordinada frente a la intencionalidad en la ocurrencia de incendios forestales, autoridades de las tres provincias, CONAF, Carabineros, PDI y Yonemi, se reunieron con el fiscal regional Pablo Gómez para analizar el procedimiento que se adopta y mejorar la investigación de dichos siniestros. Básicamente la inversión de recursos es muy importante, no solamente en la prevención, pero es la señal que queremos dar. La intencionalidad genera que todo el recurso público y estatal se invierte en un delito que en verdad tiene que ser fuertemente sancionado y por eso hemos tenido el tremendo apoyo del fiscal regional don Pablo Gómez que nos da una señal concreta de venir a la gobernación, de estar con las policías, de indicar qué es lo que es necesario para una denuncia y un parte, y por sobre todo un trabajo conjunto con la gobernación de San Antonio y con la gobernación de Marga Marga. Entre las principales conclusiones del encuentro estuvo el mejorar la calidad de la información que se intercambia entre los diversos organismos públicos, subiendo además el estándar de las pruebas que se entregan a la justicia, con el objetivo que en el caso de ser intencional siniestro, no sólo la detención por fragancia sea efectiva. La pena en concreto, evidentemente, va a ser siempre tarea del Poder Judicial y la determinación si se cumple en forma efectiva en una cárcel va a ser siempre tarea del juez del fondo. Sin embargo, y eso es la importancia de esta conversación, es que no sólo nos damos cuenta que la flagrancia es lo que nos va a llevar al éxito de la investigación. Lo adelantaba hace un momento, hay distintas maneras de poder determinar la intervención de un sujeto en el hecho y por lo tanto, al momento de compartir eso, le permite, por ejemplo, a CONAF tomar medidas distintas a las que se han tomado, a las policías, crear equipos especiales y a la Fiscalía tener la responsabilidad de la dirección exitosa de una investigación. Uno de los hechos que se destacó en la reunión es que en esta labor de mejorar las pruebas, CONAF cuenta con el avión Cessna Skymaster 337, que permite coordinar la operación aérea, ver el desplazamiento del incendio y circunstancialmente determinar también la intencionalidad, si es que se presenta esta. Este mismo medio permite aportar antecedentes de mucho valor cuando se trata de esta intencionalidad porque se va detectando inmediatamente este comportamiento anómalo que usted bien señala, que no guarda relación con los incendios que espontáneamente pueden surgir o por alguna negligencia. Aquí sencillamente se ve que hay un patrón de conducta que nos induce a pensar que hay intencionalidad. En esta reunión se han coordinado una serie de otros detalles respecto a la validación de ciertas pruebas, a la flagrancia de ciertos delitos, se han aplicado unas nuevas tecnologías que ha traído la CONAF, por lo tanto esta reunión origina un trabajo más comunado, más específico y con una acotación perfecta para poder detectar los incendios que tienen calidad de intencionales y otros incendios que son accidentales. Esta reunión se transformó en el punto de partida para un trabajo coordinado que permita mejorar la manera de enfrentar este tipo de investigaciones y lograr que la justicia pueda sancionar a los autores de incendios forestales. A eso de las 13.30 horas de este martes comenzó en nuestro hemisferio sur la estación de otoño, que entre sus características implica un descenso en las temperaturas como ocurrió en la presente jornada. Exactamente a las 13.30 horas de este martes 20 de marzo comenzó la temporada de otoño para todo el hemisferio sur, mientras que el hemisferio norte se apronta para recibir la primavera. A este momento se le conoce como el equinoxio de otoño, palabra derivada del latín equinoctium, que significa literalmente noche igual. Es el instante preciso en que la duración del día y la noche coinciden prácticamente en cualquier punto de la Tierra y la época del año en que el sol se sitúa en el plano del ecuador terrestre. Paralelo cronológico que se quiebra con el paso de los días, disminuyendo de manera paulatina las horas de luz. A contar de hoy, 20 de marzo, al mediodía, a eso ya más allá del mediodía, estaríamos oficialmente entrando a otoño por el equinoxio. Y en esta condición lo que se espera va a ser, al igual como el resto de la semana, soleado, con un poco de nubosidad. Y por supuesto ya con tardes mucho más frías, más frescas. Y obviamente ya con el cambio de estacionalidad, también se va a ver la mayor cantidad de ingresos de frentes. En el caso de la zona central de nuestro país, poco a poco irán aumentando los frentes de mal tiempo. Más hay que considerar que aún estamos bajo las condiciones del fenómeno de la niña, el cual debería ir disminuyendo con el paso del primer semestre de este año, neutralizando los efectos climatológicos que acostumbra generar en el borde costero. Estamos en una condición de niña que se está debilitando. Por ende, en esta condición, al menos en los sectores costeros de la zona central y hacia el norte, no van a haber muchas precipitaciones, al menos a diferencia de los años anteriores. Lo que sí, las temperaturas van a ser más bajas. Y en el caso del sur de Chile, vamos a tener temperaturas que van a ser un poco más altas en las máximas. Pero es imperceptible. Estamos hablando de una estadística como tal, al menos temperaturas de lo que es el otoño. Por lo pronto, si bien durante el resto de esta semana se esperan días mayormente despejados, con el paso de los días disminuirán las temperaturas y aumentarán las precipitaciones. Sin embargo, en comparación a años anteriores, se espera que este invierno sea menos lluvioso. En breve estaremos aquí en el estudio con Leslie Briones Rojo, Seremi de Gobierno, para conversar, entre otras cosas, sobre lo que ocurrió este martes, ya que fueron presentados 18 de los 19 nuevos Seremi. Saúl falta por nombrar la máxima autoridad de la cartera de minería. Poco a poco el gobierno se ha instalado en la región y esta vez fue el turno de los secretarios regionales ministeriales. De las distintas ternas enviadas al presidente de la República, quien es quien designa estos cargos, 18 nuevos representantes de los ministerios fueron presentados por el recientemente asumido intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez. Es un equipo de alto nivel, muy competente, que refleja además la unidad del sector y creo que la región va a poder contar con las personas que se necesitan en cada uno de esos cargos. Personas que han sido seleccionadas dentro de muchas, que se tuvieron a la vista para conformar las ternas. Agradecerle a todos aquellos que no fueron convocados en esta ocasión, a que continúen con su voluntad de servicio público y puedan participar de otras instancias de servicio público. Y aunque existen 19 ministerios en nuestra región, quedará pendiente el nombramiento del Ceremi de Minería, para lo cual se enviaron otras tres opciones para ser evaluadas a nivel central. Hemos rearmado esa terna y estamos esperando, ya fue enviada al presidente de la República, y estamos esperando que él nos dé su conformidad, que designe al nuevo Ceremi de Minería durante el transcurso de esta semana y lo mantendremos informado. De esta forma, como asesor de Hacienda, quedará a cargo el ingeniero Sergio Cabezas Ferrari. Como Ceremi de Gobierno, asume la abogada Leslie Briones Rojo. Como Ceremi de Economía, al ingeniero Javier Puygros. A la Ceremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa Ayala, quien ya tiene definidas sus prioridades para su administración. Nosotros debemos trabajar para el efecto de sacar adelante a las familias de nuestra región. Ese va a ser el eje de nuestro trabajo. Las personas por siempre en el centro, un gobierno en terreno, vamos a hacer un trabajo muy arduo y vamos a tratar de que precisamente nos vean mucho trabajando con las organizaciones en los distintos sectores poblacionales de nuestra región, que es muy amplia, muy diversa. A la Ceremia de Educación llegó la docente de filosofía, Patricia Colarte, que en el pasado gobierno de Sebastián Piñera ya se había desempeñado como secretaria regional del mismo ministerio. Vamos a seguir los reglamentos y el plan de gobierno que ha indicado el presidente de la República. Lo que sí, nosotros tenemos expresa indicación de tener conversaciones con todos los actores que de alguna manera se vinculan con la educación de nuestro país y particularmente de esta región. A cargo de justicia estará la abogada Amaya Arrastoala Rondo. En trabajo se desempeñará como Ceremi el abogado Javier Valenzuela Clavero. Como Ceremi de Obras Públicas fue nombrado el ingeniero Rodrigo Sepúlveda Pessoa. En la Ceremia de Salud el químico farmacéutico Francisco Álvarez Román. En tanto, como Ceremi de Vivienda y Urbanismo quedó designada la ex consejera regional Evelyn Mansella Muñoz, quien podrá especial atención a los campamentos. Ya no queremos entregarle a la gente carpetas, queremos entregarle el hogar definitivo donde ellos puedan vivir. El tema de campamentos es el tema más sensible que tenemos en la región. Todos sabemos que en Viña del Mar se encuentra el campamento más grande de Chile. Yo conozco a las dirigentes desde el trabajo que vengo haciendo desde hace muchos años. Por lo tanto, todo nuestro compromiso. Por otro lado, el nombramiento como Ceremi de Agricultura se le hizo al agrónomo Humberto Lepetarragó. En la Ceremia de Transportes quedó el abogado Gerald Oliguer. A cargo de la Ceremia de Bienes Nacionales asume la periodista Rosario Pérez Izquierdo. Como Ceremi de Energía fue nombrado el abogado Gonzalo Ledantec Briceño. A Medio Ambiente llega la arquitecto Victoria Gasmur y Munita. En deporte se desempeñará la abogada Ruth Olivera de la Fuente. En la Ceremia de la Mujer y Equidad de Género, la abogada Valentina Stagno Gray. Y en la Secretaría Regional Ministerial de Cultura, la licenciada en Arte, Constant Harvey Bond. Si bien estos nombramientos fueron hechos desde el nivel central, no se descarta que de acuerdo a cómo se evalúa el trabajo de cada uno, haya eventuales cambios. Bien, ya estamos con Leslie Briones Rojo Flamante, decía Secretaria Regional Ministerial de Gobierno. Ceremi, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Ha tenido ya entrevistas en estos días? No. ¿Esta es la primera? Esta es la primera. Qué bueno, nos alegramos muchísimo. A las 10 de la mañana se reunieron, a las 11 el intendente estaba ya nombrando, había bastante expectativa. A los 18, 19, Ceremi queda pendiente el de minería y lo daremos a conocer cuando efectivamente eso se resuelva. Vamos inmediatamente a lo primero, porque la semana pasada, el día viernes, cuando aún no se conocían los nombres, algunos cuestionaban o criticaban, decían que tarda en instalarse el gobierno del presidente Sebastián Piñera en la región. El intendente regional decía, calma, calma, hay muchos que quieren participar y recién llevamos una semana instalados. Sí, hoy día el intendente nos ha llamado a la prudencia y yo creo que eso es parte de este llamado que ha hecho nuestro presidente Sebastián Piñera. Nosotros tenemos que conformar un gabinete regional que sea potente, que sea cohesionado y para eso se buscaron los mejores nombres dentro de un montón de personas que podrían haber ocupados estos cargos que estaban realmente capacitados, pero se hizo un análisis exhaustivo. El propio presidente Sebastián Piñera revisó los listados y dio la aprobación, por eso también retrasó un poco el nombramiento. Pero yo creo que el primer llamado y el más importante fue a la prudencia y esta tardanza obedece a esa prudencia que en el fondo este gobierno quiere. Abogada de 37 años, casada, una hija, militante de RN, con expertise política obviamente, ¿cómo toma su cargo, Seremilla, el nombramiento? Yo estoy feliz, estoy demasiado honrada de recibir este cargo, este nombramiento. Es un nombramiento que siento que... Y en la vocería, en la vocería de la región. Sí, en la vocería de la región y en el fondo viene a consolidar un trabajo de muchos años, profesional, profesionalmente sobre todo, que para mí ha sido un honor. El llamado fue realmente para mí una felicidad enorme y contenta. Además, me siento súper responsable porque soy una de las Seremis que viven en el interior de la región. En la calera. En la calera y por lo tanto, para mí es una doble responsabilidad porque tengo que representar bien a la región interior, al corazón de nuestra región y hay que hacerlo bien. Lo importante también es darle un sello, que es el sello que siempre ha caracterizado la política como yo la he visto y como también nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera. Él quiere que nosotros salgamos a terreno, los problemas están en la calle y no están en las oficinas. Por lo tanto, nuestro gobierno va a ser un gobierno en terreno, un gobierno participativo, donde nosotros podamos reunirnos con los actores políticos que nos planteen sus problemáticas y nosotros hacer la recogida y, en el fondo, llevar esas problemáticas al gobierno. ¿Hay otros énfasis, otros acentos entre los lineamientos del gobierno acá en la región? Trabajar con todos. Este es un gobierno de unidad, este es un gobierno que nosotros lo vamos a trabajar para todos, para los que votaron por Sebastián Piñera, para los que no votaron por el presidente. Este es un gobierno de unidad. Bueno, así es la democracia. Es claro. El presidente es presidente o presidenta, cual sea la pinta de todas y todos los chilenos, así debe ser. Así debe ser, sin distinción política. Eso es lo que nos ha pedido el presidente, que trabajemos también de la mano con los municipios y que, en este sentido, no se haga discriminación alguna en relación a la colectividad política a la que representen cada uno. Muy bien. Hay nombres conocidos, Gonzalo Leganteque, Belín Mancilla y Victoria Gamuri, entre los 18 nombramientos. ¿Hay experiencia, hay trabajo, hay conocimiento, hay expertise? Sí, hay bastante trabajo, sobre todo, y yo creo que el énfasis también de este gobierno regional es entregarle a la ciudadanía personas que son cercanas, que puedan tener empatía, que estén sintonizadas con lo que está sucediendo realmente con las personas y no a lo mejor que ocurrió en el gobierno anterior, que teníamos mucha gente que era muy técnica, pero que se trabajaba muy poco en terreno. Y este es el sello que hoy día nuestro gobierno regional tiene. Bueno, es difícil hacer ese mix y, además, uno siempre tiene que aprender de los errores. Eso es muy importante para poder proyectarse en el tiempo. Seremi, nos vamos a seguir viendo seguramente en otras ocasiones. Le deseamos mucho éxito en su gestión, que le vaya muy bien. Si le da bien a usted, le va bien al gobierno, le da bien a la región y al país. Así es. Muchas gracias. Yo me siento muy honrada que ustedes me hayan invitado y, claro, trabajar juntos, porque si nos va bien a nosotros, nos va bien al país. Gracias, Seremi. Bien, Leslie Briones Rojo, Seremi de Gobierno, ha estado con nosotros aquí en la entrevista en Estudios. Seguimos con más noticias. En Viña del Mar se realizó seminario organizado por VTR. Lo anunciamos en varias de nuestras ediciones y, además, VTR y Duo, en que se analizaron los desafíos de la televisión regional en el contexto de la digitalización y su adaptación a las plataformas no lineales. En un verdadero espacio de descentralización se convirtió el Seminario de Televisión Regional, que se realizó en el marco del proyecto Propección Tecnológica Misión Set Expo, cofinanciado por VTR y Corfo, con apoyo de la consultora Duo. El auditorio del DUAC UC, sede de Viña del Mar, fue el lugar donde se expusieron y analizaron diversas visiones sobre la realidad que vive la televisión regional, en el contexto de digitalización y su adaptación a las plataformas no lineales. El desafío, el futuro, mi sensación es que ya está. Entonces tenemos que apurarnos, tenemos que adelantarnos y la asociatividad ahí es fundamental y la creatividad. Yo creo que son los dos grandes desafíos, pero creo que vamos por buen camino. Seminario que también fue la oportunidad para conversar sobre los desafíos que implica para la televisión regional la entrega de las nuevas concesiones de televisión digital de libre recepción en el marco de la nueva normativa para este ámbito. La mayor importancia es el arraigo a la localidad a la cual transmiten que ellos tienen. O sea, lo importante es la noticia de lo que pasa en su ciudad y no lo que está pasando en Santiago. Y tiene un rol súper importante en la descentralización de la información. Los canales regionales tengan visualización frente a esto, que haya planes dentro de todo el menjunje que va a ser la ley de televisión digital que exija que de una u otra manera exista visualización para esto, para que se puedan posicionar, para que puedan existir y que tampoco no tenga que haber una fuerte inversión por parte de los mismos canales para poder generar esta misma presencia. Entre los temas expuestos estuvieron el fomento a la industria audiovisual regional, contenidos para plataformas digitales, nuevos negocios y fuentes de financiamiento a que se puedan optar, siendo expositores el director general de Quinta Visión, Rodrigo Oliver, y el director de Vértice TV de Puerto Montt, Juan Osvaldo Mora, y Roberto Plas, experto en televisión digital. Tiene una línea regional donde hay una discriminación positiva para los realizadores de regiones, pues solo ahí pueden postular productoras de regiones que demuestran domicilio, tanto el director, el productor y el representante legal, que son de esa región y tienen que después demostrarlo. Todos los temas de asociatividad y de trabajo en red que se planteaban, por ejemplo, de acceso a mercados publicitarios, a los avisadores, de forma asociativa, son evidentemente parte del espíritu de algunos proyectos en los que la Corfo se ha involucrado. Oportunidad que también se transformó para reforzar la relación que debe existir entre los diferentes sectores del desarrollo local, en este caso con el académico. El tema local es fundamental. Si las instituciones de educación no están vinculadas a las problemáticas, a las realidades que están ocurriendo en la región, bueno, no somos una institución que esté exenta de eso. El seminario de televisión regional contó con la presencia de representantes de AGTV, que agrupa los canales locales de BTR, Arcatel, Corfo, Consejo Nacional de Televisión, Consejo de Cultura y se pudo ver en directo a través de streaming en la dirección www.tvrchile.cl. Con una manifestación frente al Congreso Nacional, la Fundación Cúfer y organizaciones ciudadanas mostraron su descontento por el rechazo a la iniciativa que reducía la velocidad en zonas urbanas. Producto del rechazo en el Congreso Nacional a la modificación que buscaba reducir la velocidad en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora, en automóviles y vehículos en general, la Fundación Cúfer manifestó su desacuerdo, contando con el apoyo de organizaciones ciudadanas y parlamentarios. Y en el día de hoy estamos acá solicitando a las autoridades, a los senadores, que por favor vean la vida del ser humano, más que por solo la velocidad o los tacos, por favor, la vida de un ser humano es lo principal que tenemos que salvaguardar. Yo creo que acá hay una falta de conciencia de las autoridades, de los legisladores, de la importancia que es reducir la velocidad en zonas urbanas de una ley de convivencia vialta. Fueron 14 votos en contra y 10 a favor, los cuales provocaron que la sala del Senado rechazara la semana pasada el informe de la Comisión Mixta, que buscaba acercar posiciones entre senadores y diputados con respecto al proyecto que modifica la ley de tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte. Estamos trabajando junto con la Fundación Cúfer aquí presente y esperamos que también los ciclistas nos apoyen en un proyecto que incrementa las penas y hace responsable a quienes conducen irresponsablemente para que no se produzcan accidentes. Esperamos que en conjunto con los senadores que apoyan esta moción de reducir la velocidad trabajemos también este proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados apoyando esta iniciativa. Por su parte la Fundación Cúper a modo descontento organizó una marcha para este jueves por las calles céntricas de Valparaíso, la que tendrá como fin crear conciencia de generar esta importante modificación en la ley. La región ya tiene representante en voleibol femenino sub-18 para los próximos Juegos Binacionales de Integración Andina. El seleccionado femenino de voleibol sub-18 de San Felipe se convirtió este martes en el representante regional para la nueva versión de los Juegos Binacionales que se realizarán a contar del próximo 16 de octubre en la región de O'Higgins. Las flamantes ganadoras disputaron su paso a este torneo al enfrentar en el polideportivo Renato Raggio de Valparaíso a los seleccionados de Villa Alemana y Villa del Mar. La intención con la incorporación de un par de jugadoras que estuvieron en Bolivia, en el sudamericano y que son seleccionadas chilenas, a este equipo nos hace ver con buena manera ojalá poder meternos entre los cuatro primeros y ojalá en el pódium. Sería bastante motivante para la región poder estar en el pódium de estos Juegos en el voleibol femenino cosa que no se ha hecho nunca. Nuestro equipo a nivel nacional es bastante bueno pero a nivel internacional falta. Nos falta arroz internacional para prepararnos. Con este resultado el cuadro femenino de San Felipe completa 17 años continuos en jugar el torneo binacional lo que los transforma en todo un récord. En particularidad este año estamos trabajando con mucha anticipación. Como dirección regional hemos puesto ficha en un trabajo colaborativo con el área de participación social para tener un extenso proceso de preparación. Estamos hablando que el equipo se va a preparar desde el mes de abril hasta la fecha de los Juegos. Como delegación la región de Valparaíso siempre ha estado peleando la parte de arriba de la tabla final. El voleibol es una disciplina que nosotros tenemos que hoy día potenciar. Con respecto a las categorías de varones, este miércoles en el mismo recinto deportivo de Playa Ancha buscarán su clasificación a los Juegos Binacionales de Integración Andina los seleccionados de Viña del Mar, San Felipe, Villa Alemana y Quillota. Por último les contamos que positivos resultados ha tenido la comuna de El Tavo la implementación de la nueva normativa de tenencia responsable de mascotas, más conocida como Ley Cholito. Cumpliendo con el objetivo del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de controlar la población de perros y gatos mediante la implementación de acciones que contemplan el financiamiento de prestaciones veterinarias e instalación de sistemas de registros, entre otras, el municipio de El Tavo se encuentra realizando diversos operativos veterinarios en terreno. Hemos operado una cantidad de perros de la calle, ha sido muy beneficioso para la comunidad, tanto de la calle como de las casas y se necesitaba mucho porque estábamos con una sobrepoblación de animales enormes, tanto gatos como perros, y esto ayuda pero una cantidad, ojalá este año siga todo el año. Yo soy animalista en El Tavo y ando trayendo perros que busco en las calles y los traigo, los opero y los vuelvo a sus lugares de casa. A contar de este mes de marzo se dio inicio en El Tavo a un proceso de marcha blanca de operativos de control canino y felino, en donde hubo una inscripción previa, acuerdo con las comunidades y las organizaciones para facilitar una sede y levantar en ellas un pabellón quirúrgico y proceder a esterilizar a los animales y en el caso puntual de los perros, instalales un chip subcutáneo. Guardar el bienestar de los dueños de mascotas y también de las mascotas, tanto en este operativo que se está realizando, que es esterilización, y también la instalación del chip, que es para registrar las mascotas. Eso ayuda mucho en el caso de que se extravíe una mascota, uno puede identificarla rápidamente y poder ubicar a los propietarios. Es bastante... ayuda a que los vecinos tengan esa tranquilidad. Y lo otro importante es tener un control de zoonosis en relación a tratamiento de esterilización, tratamiento de instalación de vacuna antirrábica y algunos desparasitarios, que también estén incorporados. Al tratarse de una marcha blanca, solo los perros, que fueron inscritos en etapa previa por sus amos para someterlos a un procedimiento de esterilización, acceden también a la instalación del chip de identidad. La implantación del chip está netamente referida frente a las mascotas que se están esterilizando. ¿Por qué hago mención a eso? Porque se ha creado quizá una especie de psicosis colectiva por el boom de la implantación de los chips. Pero tenemos que dejar en claro que estamos recién en una etapa de marcha blanca, donde vienen en el fondo los mecanismos de implantación ya a la población abierta, pero eso va a esperar un poquitito. Esta marcha blanca dura aproximadamente seis meses, entonces llamo a los vecinos que tengan calma, principalmente ante esta ley que viene. Paralelo al Programa Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, en la comuna del Tavo se implementará próximamente el plan de vacunación y procedimientos generales de caninos y felinos. Comenzamos a cerrar esta nuestra edición informativa en www.quintavision.cl Aprovecho de invitarlos, está nuestra programación que incluye la programación de todo lo que hacemos aquí en el canal. Reviva capítulos anteriores o utilice nuestra señal online y vea nuestros programas en vivo. En las redes sociales estamos y puede darnos un me gusta o un like. A algunos les gusta aquello. Eso es. En Quinta Visión Televisión, ese es nuestro fanpage. Estamos en Facebook. Puede comentar las informaciones y ser parte de ellas. Invitaciones a compartir las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde, no lo olvide. Fanpage, Quinta Visión Televisión. Y lo último, bueno, no lo último porque viene el informe del tiempo y los indicadores económicos, pero también la restricción para vehículos particulares en la Avenida España este miércoles 21 de marzo. Miércoles 21, dígitos 7 y 8. Dígitos 7 y 8. Es todo. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición informativa. Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy. Hoy hemos presentado, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.